La fiesta ya comienza Que me voy a vacilar Porque a quien esta vermel Me la voy a hacer luchar Porque a quien esta vermel Me la voy a hacer luchar La hebilla la tengo sucia Aquí la voy a brillar La hebilla la tengo sucia Aquí la voy a brillar Apretando mi pared Es duro por la mitad Porque la hembra esta muy buena Y suave para gozar Porque la hembra esta muy buena Y suave para gozar Con mi serrucho Con mi serrucho Con mi serrucho Con mi serrucho Pa' acá Pa' allá Pa' acá Pa' allá Pa' acá Hay mosqueras Y armorio Pérez En Navarra Esu Y armorio Pérez Y armorio Pérez Y armorio Pérez Carlos Buenaño y Doña Mataleta ¡Aire! Se le duro hasta que aguante El ritmo sabroso está Se le duro hasta que aguante El ritmo sabroso está Se rulló parejo a todas Hasta por la madrugada Con este ritmo de moda Todos vamos a serruchan Con este ritmo de moda Todos vamos a serruchan Y después del serrucho Mamito vamos a acostar Y después del serrucho Mamito vamos a acostar Con esta serruchadera Parao no va a quedar Y prepárate mi negra No te vayas a asustar Y prepárate mi negra No te vayas a asustar Con mi serrucho Mamito vamos a estar 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 Mamito vamos a estar Con mi serrucho Mamito vamos a estar Con mi serrucho Mamito vamos a estar Mamito vamos a estar Con mi serrucho Mamito vamos a estar Con mi serrucho Mamito vamos a estar Con mi serrucho Con mi serrucho Con mi serrucho